A través de la niebla opaca, sigo las huellas negras a casa Y a lo lejos puedo escuchar susurros, perdidos, a través de dos Percibo la nube de humor en mi espalda y los lobos Aullendo a la luna, ya no tengo cigarros No quiero pensar en todo este carama tentado Por mis deseos más oscuros La venganza y el placer en un estado de embragones Me conduce lejos del estrés Abriendo camino a crear nuestro paraíso De frutos prohibidos Lujuria y complacencia En lugar de abstinencia El humo de las hierbas en llamas me despierta Me abre todas las puertas Me aleja de las reinas Me aleja de carmen Que me obliga a buscar una salida Cuando el efecto termina Secretos y mentiras Para evadir esta pesadilla De luchar cada día Contra la ira y la psicopatía Pero en este día No quiero pensar No quiero pensar En el karma No quiero pensar No quiero pensar En el karma